Amigos, respondemos nuevamente una de las consultas en uno de los Zoom en vivo ¿Qué nos hacen? Si tú no estás participando de estos Zoom en vivo relámpago es porque no estás en la comunidad, ¿Qué estás esperando? Para que entres a la comunidad, agarra cualquier video de TikTok o de YouTube en TikTok vas a encontrar ahí un enlace en mi perfil pones José Manuel Cuántico, das clic y entras a la comunidad y ahí yo te voy a pasar al toque el enlace del Zoom cada vez que lo hacemos ¿Cuándo lo hacemos? Cuando me da la gana, no hay un horario no sé, me levanto en la mañana y estoy inspirado, pum pum pum, lanzo Zoom en la tarde, después del almuerzo, lanzo Zoom me doy una siestecita, me levanto y me da la gana de hacer Zoom, lanzo Zoom por eso es que tú tienes que estar mosca, tienes que estar mosca cuando hago el Zoom ¡Uy! Me perdí el Zoom, lo ves en las redes sociales este lo estoy grabando, lo ves en las redes sociales cuando son ciertos temas, temas un poquito delicados o temas especializados, solo lo pueden ver los cuantiminatis ya, hay videos que lo vas a poder ver, todo el mundo lo va a poder ver y hay videos que solo los cuantiminatis tienen acceso pero tampoco tienes excusas, porque ahora ser cuantiminati puedes de 250 soles, 500 mil, 1500, 3000 y recuerda que sube de precio cada seis meses claro, el precio de 3000 trae algunas cosas que el de 1500 no y el de mí tampoco y así sucesivamente pero son cosas superficiales, cosas físicas porque al final todos te dan acceso al proyecto Cuantiminati somos más de mil miembros y vamos a responder esta pregunta dice, Cuántico, ¿qué negocios online recomiendas? mira, desde mi experiencia no te podría recomendar porque no es mi fuerte yo sé que hay muchas personas que hacen e-commerce otros que hacen marketing de afiliados y les va muy bien, ¿no? les va muy bien pero basándome en mi experiencia y en mis resultados yo te diría, más que negocios online ¿qué estás buscando? si lo que estás buscando es chivilines si lo que estás buscando es dinero yo sí te puedo recomendar algo que me está dando resultados a mí y a muchas personas que trabajan conmigo o alrededor de, o colegas, amigos como hoy he conocido gracias a Miami Beach y además te voy a dar una muestra mira, para muestras un botón vamos a una muestra mira, mira al toque nomás al toque nomás lo cargo mira en un solo archivo mira, en un solo archivo se está cargando ya acá lo tengo mira mira, 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 mira para que veas y es replicable lo interesante es que es replicable o sea que otras personas lo pueden hacer gracias a Miami Beach que es algo que yo te puedo recomendar es una marca muy buena, sólida yo pude hacer el dos mil veintidós cuatrocientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y siete soles de ganancia pura repito cuatrocientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y siete soles de ganancia pura dividida en dos soles y dólares cuatrocientos setenta y ocho mil ciento sesenta y tres en soles y cuatro mil novecientos siete en dólares ya ahora tú dirás no, pero ese es un cuadrito de Excel cualquiera pone un número ya vamos vamos a la a la comprobación ya vamos a la comprobación mira, mi facturación más grande ha sido en diciembre ciento veintitrés mil soles acá está ya y varias veces he mostrado mi reporte tributario porque por ahí un día un un chistocito un chistocito decía no, la factura la has anulado ay, la gente está tan traumada que a veces supongo que no creo no está acostumbrada a esto ¿no? mira, esto no es ventas muchos dirán oye, pero esa es una factura es una venta no, 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 papito tranquilo aguanta tu carro una cosa es una venta y otra cosa son comisiones ya yo no te puedo recomendar nada online porque no me dedico a eso si me dedicara y tuviera resultados te diría hoy sí, mira pero no puedo hablar por lo que veo en otro que yo no sé si es verdad es cierto o no te hablo sobre mis resultados ciento veintitrés mil setecientos veintidós soles ¿y esto qué es? ¿es venta? ¿es un televisor? ¿es mercadería? no mira, esto es una comisión comisión de venta ¿y comisión de venta qué significa? ofreces productos y servicios que no son tuyos y a cambio tienes una retribución un pago a eso se llama una comisión mi comisión por ofrecer los lotes y estacionamientos de Miami Beach en el mes de diciembre fue de ciento veintitrés mil setecientos veintidós soles que básicamente es ganancia pregunta ¿y tú cuánto hiciste en diciembre de dos mil veintidós? no, yo facturé medio millón perfecto facturaste medio millón pero ¿cuánto es tu margen? diez por ciento si tu margen es diez por ciento tú ganaste cincuenta mil no medio millón medio millón has facturado medio millón has vendido pero medio millón no has ganado estamos hablando de ganancia neta entonces si lo que tú estás buscando es plata dinero chivilines te diría que esta es una de las mejores opciones otra de las más fuertes fue acá en octubre sesenta y ocho mil dale click acá ya para que veas yo siempre hago con el ejemplo con la práctica no, no me gusta mucho la teoría o sea, acá las cosas como son a ver, ¿qué dice ahí? sesenta y ocho mil setecientos veintitrés soles ¿ya? ¿y esto de qué es? vamos a ver el concepto ¿qué es venta de celulares? no señores comisión de venta en uno de los mejores proyectos que más paga como inversionista es uno de los proyectos donde más puedes ganar dinero y como comisionista es una de las empresas que mejor te paga por tu trabajo y tu esfuerzo y tu enfoque ¿no? básicamente en eso se resume no cuántico eso no es tuyo seguramente es de otra persona ay porque tú estás en rojo tú estás en rojo y eso no se puede hacer que no sepas es diferente que tengas miedo es diferente ¿qué dice ahí? José Manuel Carvajal Umpiri Johnny Pacheco ¿ya? otro otra otra que a ver otra grandecita acá de cuarenta y cinco mil acá hay una de cuarenta y cinco mil no una más chiquita ¿no? ya ahora si tú ya estás haciendo lo mismo yo no te discuto bacán sigue haciéndolo mejoralo pero si tú no estás haciendo cuarenta y cinco mil cincuenta mil sesenta mil entonces siéntate y escucha con qué autoridad me hablas ¿no? si tú ya haces más de lo que hago perfecto conversamos nos retroalimentamos pero si tú no estás haciendo lo que yo hago y haces menos entonces ¿con qué autoridad me hablas? yo te puedo enseñar a hacer esto pero tú no me puedes enseñar a hacer lo que no eres capaz de hacer ¿ya? ahí está entonces eso yo te recomendaría a mi estimado así como ese hay varios si te das cuenta acá está ahí cuarenta y cinco mil sesenta y dos mil sesenta y ocho mil ocho mil dieciocho mil ciento veintitrés mil treinta y tres mil y así eso es el año pasado ah ¿quieres ver de este año? ya no hay problema vamos a abrir este año es más de ayer de ayer y ante ayer ya vamos a ver por acá lo tengo por acá lo tengo a ver al toque lo abrimos ya al toque pala al toque pala a ver ¿dónde está? tengo que ordenarlo creo ya acá está esta fue la de ante ayer o antes tras ayer creo ya mira ¿qué dice ahí? José Manuel Carvajal un pil José Manuel cuántico factura ya concepto comisión o sea viene a ser servicios pero los servicios tienen pues ganancia cien por ciento no hay costos ¿qué dice ahí? vamos a agrandarlo ya vamos a agrandarlo para que puedas verlo bien dice no se ve chiquito no puedo verlo ya la ves chiquito vamos a ver la grande ya grandota como te gusta grandota ahí está ¿qué te parece cincuenta y cinco mil siete soles? esto fue antes de quincena porque estamos doce de marzo ni siquiera digamos fin de mes ni siquiera ¿quieres ver la fecha? ya ¿quieres ver la fecha? esta es la fecha ya ¿quieres ver la fecha? incrédulo estás incrédulo estás ya no hay problema podemos sacar la fecha ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? nueve del tres si tú ganas más que eso no te discuto vamos a almorzar vamos al sauna conversamos hacemos retroalimentación y hagamos el doble el triple porque ya sabes hacerlo pero si no sabes hacerlo haz caso papi haz caso siéntate y haz caso no puedes enseñar a hacer lo que no eres capaz tú mismo de hacer entonces así funciona así que eso es lo que yo te recomendaría si no lo sabes si quieres que te enseñe clic a los enlaces debajo de este video en la descripción clic en mi perfil de TikTok ahí vas a encontrar un link contáctate con mi equipo visítame acá en la oficina hay muchas maneras yo ya tengo equipo así que vamos con todo mis metas son grandes un millón de facturación al mes doce millones al año ¿quieres acompañarme y tener resultados iguales superiores o menores? encantado de que seas parte de equipo municipio bus que you